Yo compré un gallo en España, en una bolsa de cuero, y cual no sería mi asombrón, al saber que era torero. Ay, yo lo traje pa' jugarlo, con el gallo de Pablote, y en vez de sacar la escuela, el gallo sacó un capote. Ese gallo es parlachín, y quiere saber de todo, pero de todo y como yo, deberé, deberé sufrir. Ese gallo es carlatán, jugador y barrantero, pero sigue con su emprendimiento, de seguir siendo torero. Ese gallo no lo quiero, porque me salió torero. Ese gallo es un campeón, que igual dijo que a mi yo. Ese gallo no lo quiero, porque me salió torero. Se le da el probador, que supa que compañía de dos. Ese gallo no lo quiero, porque me salió torero. Loli, la, loli, la, 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 la. Ay, mamita, yo me vuelvo. ¡Vamos! 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 Ese gallo no lo quiero porque me salió florero Pocosito quiere ser también preguntado Ese gallo no lo quiero porque me salió florero Ese gallo no lo quiero, mi madre yo sí me muero ¡Hold it!